Me voy a presentar, mi nombre es Alberto Díaz Regañón Lacal, ingeniero de sistemas cloud aquí en GTI. Y hoy me acompaña Jorge Gilor, Product Manager de Microsoft y David Pestaña, comercial de especialista de Azure, Spla, Office 365, de todo un poco. Así que nada, hoy vamos a hablar de un bundle de productos. Todos estos productos funcionaban antes por separado, pero ahora los han juntado en un bundle, como he dicho, y tienen un precio bastante interesante. Os animo a que os informéis de los precios del paquete y a ver si os encaja en vuestra empresa. El Enterprise Mobility Suite surge por el perfil móvil de los usuarios en una empresa, que está ahora a la orden del día. Y ahora en la empresa tenemos la idea de tener el Brain Your Own Device, que es traer tus propios dispositivos. Y lo que solemos decir es que en nuestra empresa, los usuarios de la empresa normalmente disponemos de tres dispositivos por persona. Portátil, móvil, tablet, en porcentaje, pues tenemos un montón de productos que nos gustaría que se incorporase en nuestra empresa. En las empresas se usan dos, normalmente dos o más dispositivos. Sistemas operativos en móviles, pues como iOS, Windows, Android y el software de terceros para la gestión de archivos para empresas. Pues, espera un momento que no me funciona bien la diapositiva. Vale, el 90% de las empresas, pues eso, usa dos o más dispositivos con sistemas operativos móviles, como os digo, iOS, Windows, Phone, pues Android. ¿Me escucháis? Me dicen que es que no se escucha bien. ¿Se ha oído el sonido? Ahora se oye, ¿no? Me dicen que ya se oye. Vale, perfecto. Pues lo que os comentaba, que en las empresas se usan dos o más sistemas operativos en móviles. Pues sí, iOS, Windows, Android y el software de terceros para la gestión de archivos como Dropbox o otros programas que no están incorporados en nuestra empresa, pero que mucha gente admite que ha usado software como servicio en sus puestos de trabajo que no está incorporado en la empresa. Y todo esto, pues, es unos productos que no tenemos controlados, pero que hay que tener controlados por el tema de todos los dispositivos que traemos a nuestra empresa o que se incorporan a nuestra red. ¿Cumplen las necesidades de los usuarios? Pues trabajar desde cualquier lugar, tener acceso desde donde sea. Por ejemplo, un abogado que nunca paran, que están de un lado para otro y quieren trabajar desde una tablet que usan en su casa o que su hijo, por ejemplo, ha cogido para ver algún vídeo o alguna serie, alguna de estas de dibujos animados. Y al descargar, al verlo, pues se pueden descargar software maliciosos sin darse cuenta o cualquier cosa que luego a la hora de llevar el dispositivo a nuestra empresa nos puede causar problemas en la red. Las personas tienden a querer usar estos dispositivos y son los dispositivos que ya os comento que son los que usan en casa. Y muchos de estos accesos de estos dispositivos antes, pues se hacían por VPN, pero ahora muchas de estas acciones se hacen a través de la nube. Las apps dentro de estos dispositivos, a ver un momento que no se... a ver si se carga bien la diapositiva que ahora me dicen que no se ve. Estos problemas de red son normales estos días. Parece que ya. Vale, pues lo que os comentaba. Las aplicaciones dentro de estos dispositivos son un tanto incontrolables para el administrador de la empresa, ya que son aplicaciones que el administrador IT no ha instalado, no sabe lo que hay, no lo puede controlar. Si todo esto lo juntamos con el movimiento de datos y todos esos datos que entran en los dispositivos que no tenemos ni controlados, ni tienen seguridad ni nada, que no sabemos dónde van a acabar nuestros datos y estamos exponiendo los datos de nuestra empresa al exterior, al fin y al cabo. Cuando proteger estos datos siempre ha sido algo primordial y prioritario en las empresas. Estamos poniendo nuestros datos al exterior y siempre hemos tenido que controlar eso. Ahora, a raíz de todos los dispositivos emergentes que estamos teniendo, pues esto ya se va complicando. En conclusión, pues aquí entran las necesidades de los administradores de la empresa cuando, por ejemplo, le dicen al que lleva los sistemas que tiene que organizar todo esto y que tiene que organizarlo cuanto antes. Pero, no sé vosotros, pero a mí me piden que organice todo esto y me entra un dolor de cabeza de pensarlo y de tal, que digo, ¿habrá algún producto que me pueda ofrecer esto? Pues es a lo que vamos. Microsoft ha creado una plataforma, cloud, a nivel de empresa, con aplicaciones para que todo forme parte de nuestro entorno profesional, nuestro entorno híbrido, como estamos viendo cada vez más. O sea, nuestros productos on-premise y nuestro software o nuestros servicios en la nube. Nuestro Azure o nube privada, nuestros equipos de la CPD de toda la vida, pues todo esto se está enfocando en las personas. Todo esto se está optimizando para que todo sea más fácil de entender, tanto por usuarios como para los administradores IT de la empresa. ¿Qué es MS? MS, las siglas son Enterprise Mobility Suite. Y MS dispone de tres productos, que son el Azure Active Directory Premium, el Microsoft Intune y el Azure Right Management Service, el RMS, pero el RMS llevado al cloud. El directorio activo en la nube no es como el que tenemos en nuestros servidores on-premise, es un poquito más simplón, que lo que nos permite es controlar la autenticación y los accesos. Controla también los usuarios que han utilizado alguna aplicación, ayuda un poco a la tarea del administrador, haciendo también que los usuarios sean autosuficientes para tareas como el reseteo de password, que es algo muy común en muchas empresas. Alguien se va de vacaciones, se le olvida el password y hay que resetearlo. Pues esto hace que el usuario sea autosuficiente para gestionar esta función. Y también la autenticación multifactor, que es como una segunda capa de seguridad para que los usuarios se autentiquen en sus dispositivos, aparte de con nuestro usuario y contraseña, con un código, con un token o algo parecido. El directorio activo en premise y el directorio activo de Azure, como digo, se sincroniza y cada vez se parece más a lo que tenemos on-premise. Luego tendríamos el Windows Intune. El Windows Intune es para administración de dispositivos móviles, pues tablet, portátiles... Con esto podemos hacer una limpieza de datos en caso de pérdida del dispositivo, resetear contraseñas, un barrido selectivo de datos. Por lo que digo, si perdemos un dispositivo y hay datos de la empresa en ese dispositivo, podríamos gestionar la eliminación de esos datos desde el Windows Intune. Si alguien tiene información comprometida o en uno de estos dispositivos, ya es lo que digo, que podríamos eliminar todo lo que fuese de la empresa, pudiendo dejar incluso los datos del usuario intactos. En el caso de que, por ejemplo, el empleado se vaya de la empresa, se lleve el dispositivo y pueda intentar hacer algo con estos datos que son comprometidos, podríamos eliminarlos y dejar su dispositivo intacto con sus datos de siempre. Y luego tendríamos el Azure Right Management Service, que es algo muy deseado desde hace tiempo en la nube, que crea una capa de seguridad a nivel de archivo cuando creamos un archivo. Cuando lo creamos, podemos decidir quién lo puede ver, quién no, y de manera muy profesional y al milímetro. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en todos estos campos, pero vamos, que básicamente eso. Todo esto está solo en el MS, engloba estos tres productos, pero no son productos nuevos, sino que ya han por separado funcionando más tiempo y tampoco son los únicos productos que hacen esto. Hay productos de la competencia que realizan funciones parecidas y también se venden por separado, pero la diferencia y ventaja de esto es que con un contrato solo se consiguen las tres aplicaciones, los tres productos, y a muy buen precio, como os decía antes. Aquí os dejo un poquito productos de la competencia por separado, pero que ya os digo que si los adquirimos así, la diferencia de precio es considerable. Pues si tenéis disponibilidad global, disponibilidad geográfica, el Enterprise Mobility Suite lo tenemos en todas estas disponibilidades geográficas que os dejo, por si acaso tuviese disponibilidad global, como os digo. Vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos tres productos y vamos a empezar con el Azure Active Directory Premium. El Azure Active Directory Premium está presente en todas las aplicaciones de cloud de Microsoft, como en Office 365 y Exchange Online para todo el correo de Office 365 y todo esto. Nos ofrece, entre otras cosas, el Single Sion, que es para autenticación en todas las aplicaciones que tengamos en la nube, un login único para los usuarios con una sola contraseña para todos los productos que tenemos en la nube, que cada vez son más, y tener una contraseña para cada uno podría ser un quebradero de cabeza. Con esto tendríamos una sola contraseña para toda la gente que se quiere conectar a estas aplicaciones. Todo esto sincronizado, por supuesto, con el directorio activo. Ahora con Azure lo tenemos disponible para nuestro uso. De momento, solo gestiona autenticación, pero se convirtirá en el directorio activo que conocemos on-premise y ya lo está haciendo. De hecho, en octubre tuvo una actualización importante en políticas de acceso y me ha parecido ver que en el último release que sacaron la semana pasada han agregado algo sobre políticas de grupo, pero bueno, aunque estoy investigando sobre ello y probando para ver cómo mejora semana tras semana. O sea, es algo que suelo probar porque cada día hay algo más nuevo. De hecho, aquí estamos haciendo sincronizaciones con el directorio activo y todo para ver cómo funciona y parece que cada vez mucho mejor. La autenticación multifactor, una capa más de seguridad, como decía antes. Pues muchos usuarios en sus equipos personales tienen acceso con usuario y contraseña a sus equipos. Bueno, no. Muchos usuarios vienen con sus dispositivos sin usuario y contraseña. O sea, vienen con el dispositivo que lo enciendes y ya cedes directamente a todo. Por lo que cuando llegan a la empresa ya el hecho de meter contraseña y usuario les cuesta. Pues os imaginaros poner una autenticación multifactor. Alguno se queja seguro. Pero vamos, lo que digo siempre, más se quejarán cuando pierdan sus datos. Ya no solo los da la empresa sino los propios de sus dispositivos. Lo que os comentaba más. A ver, permitir a los usuarios. También podemos delegar un poco la actuación en los usuarios para darle el consentimiento para que autorresete la contraseña. Esto ya nos quita mucho trabajo de encima. Una empresa grande que en agosto, por ejemplo, se van de vacaciones casi la mitad. Luego vienen y si encima tenemos política de cambio de contraseña mensual y han cambiado la contraseña hace poco, la mayoría nos va a pedir que no se acuerden de la contraseña y que se la resetemos. Pues con esto ellos podrían gestionar el autorreseteo y el acceso más personalizado. O sea, ellos ya podrían, sin tener que depender de nosotros. El acceso a muchas aplicaciones SaaS, software as a service. Cada vez más, por supuesto a la izquierda os dejo todas las aplicaciones de Microsoft que usan directorio activo de Azure. Y a la derecha ahora, lo que podéis ver son las que no son de Microsoft que también están usando el directorio activo de Azure. O sea, con esto os digo que ya no son los productos de Microsoft sino que hay cada vez más aplicaciones de software como servicio que utilizan el directorio activo. Microsoft Intune está totalmente integrado con el directorio activo de Azure ya que es otra aplicación cloud. Y ya decimos que todo lo referente al cloud está todo sincronizado y todo perfecto. Nos ofrece un control sobre dispositivos de la empresa. Protección contra malware con su propio software de seguridad. Gestiona las actualizaciones de los dispositivos. Nosotros los dispositivos, como decimos, como no los controlamos no sabemos si están actualizados. Y algún software malicioso que haya aparecido nuevo y que con una actualización del sistema operativo se solucione a lo mejor en estos dispositivos que no controlamos no se ha instalado esa actualización y tenemos el software en dispositivos que no controlamos. Pues con esto podríamos gestionar las actualizaciones de estos dispositivos. También podemos monitorizar todo lo que sucede en los dispositivos de la empresa. La asistencia remota a petición del usuario. Todo vía web. Solicitando la asistencia remota. Nos muestra un link. Nos conectamos a esa asistencia. Y encima también tenemos la opción de inventariar todo lo que tienen estos dispositivos. Podemos gestionar a nivel global e individual todas las políticas. Y luego en cuanto al tema de administradores IT. ¿Qué podemos decir? Podemos establecer estas políticas de seguridad desde nuestro puesto de IT sin tener que ir a ningún sitio. El control vía ActiveSync de Exchange. También delegar en el usuario la instalación de software. Nosotros podemos publicar un software en el portal de autoservicio y dar permisos a las personas que queremos. Por ejemplo, los del departamento de contabilidad pueden instalar esta aplicación. Pues les ponemos en el portal de autoservicio la aplicación y le damos permiso para que lo puedan instalar. También podemos hacer inventario y desplegar software en los dispositivos de la empresa. Esto es como el WDS del Windows Server. Pero venido aquí al Intune y muy fácil de gestionar. Es algo bastante sencillo. ¿Dónde encaja para nuestra empresa? Pues tenemos equipos fuera del dominio. Equipos de alguien que lo trae. Los empleados que tenemos fuera de la empresa. Los empleados móviles en caso de comerciales o empleados que siempre están en movilidad. También podemos tener presencia internacional y algún empleado que sale fuera del país a trabajar. O nuestra empresa tiene movimiento de equipos al extranjero. Que luego todo esto se conectan a redes de hoteles, a redes de otras empresas a las que han ido a visitar. Y a lo mejor todo esto tenemos que tenerlo controlado también. También cuando subcontratamos a alguien o cuando tenemos a alguien subcontratado. Que antes no estaba en la empresa. Pues tampoco sabemos lo que nos trae. Y las fusiones de empresas también o la compra de empresas. Cuando dos empresas se juntan los datos pueden duplicarse y pueden crecer considerablemente. Y los dispositivos por supuesto que también crecerían. Y para llevar un control de todo esto pues todo también nos viene muy bien. Ya te digo inventariar el software y el hardware de todos estos dispositivos nuevos. De una cantidad de gente grande pues lo haríamos desde nuestro equipo sentados en nuestra silla tranquilamente. Y luego para clientes con recursos ilimitados. También podría servirnos. Básicamente para casi todo. Y para administrador IT. Para administrador IT encaja bien. No, muy bien. O sea encaja para hacer inventariado de software. Como decía de hardware es un control absoluto. También para comprobar si los equipos de nuestros usuarios están actualizados. Para el despliegue de aplicaciones y actualizaciones a estos usuarios. Sin tener que ir equipo por equipo. También a esos equipos que no están. O si tenemos alguna VPN también podríamos gestionar. Pues todo esto. La posibilidad como decíamos antes de conectar con IT a través de la plataforma web. Ahorrándonos así por ejemplo el ticketing de algunas empresas. Que es muy famoso porque muchas veces te piden algo y no te ponen el ticketing. Pues con esto como es tan accesible. Pues te lo harían en un abrir y cerrar de ojos. Y todo esto lo tendríamos en el mismo bundle de productos. El siguiente producto que habría sería el Azure Right Management Service. Que hace la función del RMS. El RMS es el Right Management Service de Windows Server. Que creo que estaba disponible desde 2008 si no me equivoco. Pero bueno esto llevado al cloud. La idea es la misma. Pero con nuevas funciones y orientado al cloud. Nos sirve para todas las aplicaciones cloud de Microsoft. Y para algunas aplicaciones de terceros. Para estas deberíamos comprobar la compatibilidad. Si se sincroniza totalmente con nuestra infraestructura on-premise. Para que nuestro desarrollo híbrido sea algo completo. Ya os lo digo. Es como el RMS de Windows Server. Pero ha venido a la nube. Para gestionar todo en plataformas. Dispositivos como teléfonos, tabletas. Pues todo. A través de la nube tendríamos todo esto. Pues para que nos sirve. Pues si tenemos el Office. El Office en nuestra empresa. El Office 2016. El nuevo, el actualizado. El que tiene todo. Ahora. Con su modo cooperativo que gusta tanto. Le metemos una capacidad de seguridad totalmente personalizable. Por ejemplo. Un correo electrónico. Le metemos. Seguimos todos los pasos. Para ver por donde va. Quien lo lee. Y si en el camino. Vemos que no va a su destino. Podemos cortar el grifo. Antes de que llegue a un destino que no quisiéramos. Y todo esto podemos hacerlo desde aquí. Cada vez que alguien quiere abrir ese correo o archivo. Se conecta a la Azure Active Directory. Y a esa persona le va a pedir un login. A esa persona le piden un login. Y meterá sus credenciales. Y contrastará los permisos que tenga con la empresa. Con el Azure Right Management Service. Es una capa de seguridad. Pero es una capa de seguridad milimétrica. Que podemos definir hasta quien puede imprimir. O sea podemos definir. Este puede imprimir. Solo puede leer. Podemos trabajar con esto muy bien. Para trabajar con nuestros datos empresariales. Desde nuestros dispositivos. Podemos crear niveles de seguridad. De que un usuario pueda abrir un archivo. En un equipo de la empresa. Pero en otro no. Y decir que si este archivo se abre en un dispositivo. Y o que no sea de la empresa. Se elimine. O que no se pueda abrir. Y me avise de esto. Pero bueno. Y por supuesto claro. Todo esto integrado con nuestro directorio activo on-premise. Unas comparativas que os dejo. Es por ejemplo. La comparativa del Azure Active Directory. Y el Azure Active Directory Premium. El Azure Active Directory. Es free. Es gratis. Para la gente que tenga en Azure. En Azure una suscripción. Pero también tenemos el Azure Active Directory Premium. Que tiene estas ventajas. Pues como reportes. O personalizaciones. Os lo dejo aquí. Para que le echéis un vistazo. Otra comparativa. Es el. La autenticación multifactor. Que os dejo aquí también. Y. Para administradores. De Office 365. Y Azure. Es otra. Otro nivel más. Tenemos. Pues eso. Reportes de seguridad. Para aplicaciones en local. Para server. Pues todo esto. Lo dejo para que le echéis un vistazo. Son comparativas. Pues. Más que nada. Pues curiosas. Y luego. Pues el RMS. Y el RMS. De la Enterprise Mobility Suite. Básicamente. Esto. Ya os digo. Que es muy parecido. Pero es el. El RMS. De Azure. De la nube. Comparativas. De las funciones. De administración. De los dispositivos. Para que veáis el Intune. Hasta que punto. Puede. Puede gestionar los dispositivos. De nuestra empresa. Y. Y. Lo que os decía. Espera. Que se me ha ido. La. Que diferencias encontramos. Entre. Entre. No alguna. Pero muy importante. Lo que tenemos en la nube. Y en Premise. Funciona bastante bien. En la. Enraign Management. Y. Y. Podemos gestionar. Los dos tipos. De la misma manera. Hay que montar. En. En el. En el Azure. Raid Management. De. De. La nube. Hay que montar. De relaciones. O sea. De la nube. En Premise. Hay que montar. Relaciones de confianza. Y cosas así. Que nosotros. En el. En el de la nube. Por ejemplo. En los permisos de leer. Y escribir. Y lectura. Que no. Que teníamos que crear. En Premise. En esto ya están creados. También permite personalizar. La seguridad. En tiempo real. De las plantillas. Y es totalmente. Compatible. Con los dispositivos móviles. Cosa que el otro. Pues. Ahí está. Y ahí. Y. Lo único. Que no está. No es compatible. Con versiones. Anteriores a 2010. Y tiene beneficios. También para los. Para los clientes. De Office. 365. Así que nada. Pues yo creo que con esto. La presentación de hoy. Pues. Se nos queda. Finiquitada. Si tenéis alguna duda. Y queréis preguntarme algo. Pues os. Os ofrezco aquí el chat. Para que me hagáis. Cualquier tipo de pregunta.